¡Atención! Pero bueno, todos no se pueden. Estás conduciendo, te están diciendo que... Pero vamos a terminar, la verdad, con un gran cierre. Están las chicas, como dijimos, de Viva la Vida. Recién Ricky Pashu dijo que son como una selección de la... ¡Ah, bueno, bueno! Palabra de Ricky, palabra. Eso, está bueno. Le vamos a pedir así, que me ayuden y se presenten contando qué hacen en la hora, porque por si alguno no lo sabe, ellos, no todos, ¿no? Ustedes tienen distinto personaje, pero hacen la versión en el pasado, no quise decir joven, en el pasado, de los protagonistas, ¿no? Contame qué haces vos. Bueno, yo soy Lisa Spadone, justamente no soy un alter ego de ellos. Ellos están en una isla en el Tigre, y yo soy la que les provee de cosas, la lanchera. Ah, la que lleva la lancha colectiva. Lleva y trae las cosas, bien. ¿Vos qué hacés? Yo soy Lula Rosenthal, y yo soy la enfermera de los mayores. La enfermera... Es enfermera rusa. ¡Opa! Con mucho, creo. ¿Por qué rusa? ¿Dicta? La conocemos. Pero bueno, ella vino de Rusia y tiene sus secretos. Claro, tiene sus secretos. Me gustó como me pusiste la voz más dura, más gruesa. Por qué habla un poquito así, digamos ella. La rusa es complicada, bien. Tiene como un pollito. Está pesadito por acá. Muy bien, ¿vos? Mi nombre es Andrea Lobera y hago de Marta Bianchi a los 40. Marta Bianchi estuvo acá y está encantada con vos. Ay, qué bueno. Es lo primero que le preguntamos. Te tocó como que una que haga bien de vos. Ivana Rossi y hago de Mercedes Carreras. También estuvo... Mercedes, no le gustas. No, al contrario, estaba también muy contenta. ¿Y vos? La telecochufo y hago de Nora Cárpena. De Nora Cárpena. Me parece la más parecida físicamente de entrada, ¿o no? A ver, puede ser. Sí, puede ser. Podría ser, Nora. La de joven o no. Para que... Ivana es igual a Mercedes Carreras. ¿Sí? Sí, es verdad. Se parece a una de las hijas, es más. Ah, bueno. Pero bueno. ¿Cómo es? Ustedes, porque ustedes no son de la generación de Viva la Vida, no son de la generación de Palito Ortega. No, no. Si me pasa una cosa así, o te pasa a vos, o le pasa a mamá, por supuesto, las canciones las tenemos de taquita. Sí, a mamá, a papá le pasa. O sea, tuvieron que hacer un revival de lo que fue en ese momento el furor de Palito, del Club del Clan y todo, para darse cuenta de lo que estaban interpretando o qué. Yo debo confesar que un poco conocía esto que te decía por mamá y papá, que la música de Palito y de esa época, de Violeta Rivas, de Estela Raval, se escuchaba, en casa se escuchaba. Pero sí, es un furor que fue en esa época y está hermoso poder contarlo de esta manera y que estén ellos también, que sí vivieron esa época y ver, bueno, lo que pasaba años atrás, lo que ellos eran de jóvenes. Cada uno, si bien lleva, no hacen de Mercedes Carreras, de Nora Carver, cada uno tiene un personaje. Claro. Y eso, bueno, está buenísimo, porque se puede ver desde cómo eran antes hasta cómo llegaron a la hora, ¿no? Así que, bueno, es una fiesta. Tuviste como que copiar algo de Mercedes, vos copiar algo de Nora y vos copiando desde el personaje. Desde el personaje. Viendo un poquito cómo eran los carácteres o las maneras o los modos de ellos, también componiendo su personaje, porque lo hacen de ellos. Claro, claro. Entonces teníamos que ver un poquito eso y está bueno cómo se ve ese paralelismo. ¿Y tuvieron la aceptación de las tres? Sí. Sí, el equipo es precioso. Es como un buen laburo actual, ¿no? Porque son dos actores haciendo un personaje en distintas etapas. Aparte, cómo copiar cada uno, bueno, vos haces esto, yo te copio en esto. Pero en realidad nosotros esperamos a ver qué construían ellas y a partir de eso, nosotras poner lo nuestro. Pero siempre basándonos en lo que ellas hicieron. Y aparte, ustedes tienen más la cuestión volcada a lo musical, cantan más que ellos. Fue ensamblar el teatro con el teatro musical, con la comedia musical y como ahí, como una mezcla que... Somos los recuerdos de ellos. Por eso estamos en blanco y negro. ¿Cómo es eso? Gran efecto ahí. Nos pintamos. Qué lindo. Está bueno el efecto que se genera. El maquillaje. Es que la gente lo dice de eso. Lo que le llama la atención es también cómo está hecho, ¿no? ¿Qué sería? Maquillaje, ropa y muy buena iluminación. Todo. Las pelucas, todo. ¿Ustedes se conocían antes? Sí. Sí, todo. ¿En serio? Bueno, con la aliza no. ¿Juntas? A ver, a ver. Nosotras dos estrenamos en el Lola Membrie. Sí, el ruto de Rafaela. Ella. Con la misma directora de Vale Ambrosio, le mandamos un beso. ¿Qué es esa directora? Ah, yo lo vi eso. Claro, nosotras dos. Sí. Bueno, nosotras dos, Forever Young, que ahora vuelve al teatro Picadero. Nosotras dos, La Desgracia. En el galpón de Ibarra. Nosotras dos, Viva la Vida. Y nosotras dos, Drácula. Drácula, Frankestein. Sí, somos... Qué importante llevarse bien, ¿no? Porque imagínate que si vos decís en la primera, sí, y no me llevé bien. Che, en la segunda estás con... No, fulano. Estamos grandes. No, pero sí, no, pero digo, estamos... Nos respetamos mucho, o sea, eso está buenísimo. Y se necesita trabajar. Viste que llega un momento y decís, bueno, pues tengo que trabajar. Que hay algo muy interesante de esto, de llevarnos bien, de pasar la bomba. Y esto que vos decías de la época, del espíritu de la música de Palito Ortega, del Club del Camp de Violeta Arribas, digo, hay mucha felicidad y honestidad en esa música. Y ese espíritu está recontra, remantenido, arriba del escenario y abajo también. Como que todo es una fiesta. Estar arriba del escenario es una fiesta, estar abajo es una fiesta. Se habla mucho de que la gente va y se pone a bailar, se para. La gente baila. ¿Qué canción es? Me molían los bastones, dijo uno, no sé qué se refirió. Sí, es reenergizante para la gente. Las canciones. Un muchacho como yo. Viva la vida, corazón contento. El tiempo pasa, vestido de novia. Mi destino, ¿cómo se llama la tuya? Besos de papel. ¿Cuál van a ser ahora? ¿Cuál van a ser ahora? Y ahora vamos a ser corazón contento. Podemos nombrar nuestros hombres, que está Jorge Martínez, Alberto Martín. Y Rani. Y nuestros jóvenes. Alter egos masculinos, que son Pato Huitis. Cristian Jiménez. Y Emanuel Robredor. Y Emanuel Robredor. ¿Ustedes están? Bueno, nosotros también, ellos están de Rani cuando era joven. Sí, claro. Igual que nosotros. Y nuestra directora, Valeria Ambrosio. Elizabeth Chapin Rush. Y nuestro director musical, Matías Chapiro, que nos mandó a cantar. La semana que viene las vamos a ir a ver. A ver, ¿dónde están y cuánto? A toda la gente que estamos de miércoles a domingos en el Teatro Lola Membribes. Miércoles, jueves y domingos a las 8 y media. Y viernes y sábados, 9 y media. Pueden venir. Miércoles, precio popular. Eso, muy bien. 4.50 para toda la familia. Es un espectáculo hermosísimo para venir a ver en familia. Se disfruta mucho con la tía, con la abuela, con los hijos. Qué bien habla la rusa. Viste, habla bien, ¿eh? Habla muy bien en español. La radio rusa. Habla muy bien. Vos sabés que con Rodolfo Rani, nosotros hacíamos María María María, una serie. Sí, por favor. Ahora se dice en serie, pero era una telecomedia. En el 80. Y fue, era mi jefe. Yo trabajé durante hasta mitad, más de mitad de año, todo un año con él. Es hermoso. La persona más magnífica. Sí, sí, sí. Tiene un humor hermoso. Buen humor. Sigue viviendo afuera en el campo. Tenemos que ir terminando. Vamos con corazón contento. Vamos a bailar. Se prenden. A ver qué. Obvio. Adiós, Api. Gran cierre de programa. De verdad, un placer que estén de vuelta con nosotros aquí en Cazeta O. Ya saben, mañana a las 11 monedas. Estamos haciendo de vuelta estas mañanas nuestras doradas segunda temporada. Porque volvieron las tris y tenemos el corazón contento. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falten nunca. No quisiera que estén las que no te quites decir. Que mi vida comienza cuando los conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falten nunca. A como sociedad que sepa Y dice así Y en mi vida comienza cuando los conocí A ¡Arriba a bailar! ¡En el Lola Membribe, ¡Viva la vida! ¡En el Lola Membribe! ¡Gracias, palito! A ver, ¿cómo era el pasito de esa época? Y es... Y es...